Muy buenas, aquí Craetor otro día más con una review de Ahsoka. Hoy vamos a hablar del episodio 4 de Ahsoka, Jedis Caídos, cuyo título ya nos adelanta bastante y que entenderemos mejor tras ver el episodio. Quiero comenzar esta crítica con el aviso que hago siempre, que creo que va a ser especialmente importante en esta ocasión, porque este es sin duda el mejor episodio hasta la fecha para la gran mayoría de la persona que lo han visto. Dicho esto, esta es sólo mi opinión y mi crítica del episodio. Como siempre digo, se puede ser crítico con algo y que aún así te guste, de hecho yo soy más crítico con las cosas que me gustan porque son las cosas que me importan, así que os invito a todos a comentar y agradezco cada uno de vuestros comentarios, incluso los que están en desacuerdo, pero sí que quiero pedir respeto no sólo para mí sino para todos, porque desde el respeto, todo se puede discutir y seguro que como fan de Star Wars agradeceréis una buena sección de comentarios en la que podéis discutir tranquilamente y sin ningún tipo de miedo. Dicho esto, a partir de aquí voy a empezar a comentar lo que es el propio episodio y yo os recomendaría que antes de llegar a esta parte os vierais el episodio, porque mi forma de destriparlo no es realmente un resumen, por lo cual si no lo habéis visto no vais a enterar de nada y de paso hago un poco de tiempo para que la gente pueda marcharse sin llevarse ningún spoiler que siempre son muy odiosos. Entonces ya hemos dado tiempo suficiente y vamos a empezar hablando del episodio, que comienza justo donde lo dejó el anterior, con Ahsoka y Sabine ocultas y atrapadas en el bosque mientras Huyan intenta reparar la nave o al menos el sistema de comunicaciones al cual le dar prioridad, ya que están completamente aisladas y aunque piden o intentan pedir auxilio a Hera es en vano. Una de las primeras cosas destacables del episodio en mi opinión es la conversación de Ahsoka con Sabine, que esta conversación va sobre la posibilidad de no poder reunirse con Ezra y de la importancia capital de evitar el regreso de Throne, donde al final Sabine se acaba comprometiendo, por lo menos verbalmente con Ahsoka, a que dará prioridad a evitar el regreso del heredero del imperio. Ahsoka se muestra compasiva e intenta explicarle y razonarle por todos los medios por qué deben de hacerlo de esta manera, por qué es importante, pero aunque Sabine asiente está claro que su compromiso es más bien falso y hasta Ahsoka parece bastante consciente de ello. Entonces llegados a este punto yo sinceramente no puedo evitar preguntarme por qué Sabine está tan obsesionada con Ezra. Revisitando un poco a Rebel, se intuye una posible relación afectiva amorosa, pero lo cierto es que nunca se da lugar a ella, y más que amor, parece una obsesión adolescente injustificada en el sentido de que, por querer salvar a un amigo que te hace tilín, va a poner en riesgo a sus otros amigos como Hera, Zepp, Chopper, etc, etc, y además va a actuar explícitamente en contra de lo que hubiera querido el propio Ezra, invalidando completamente su sacrificio. Entonces yo aquí es que veo un matiz importante y es que si estuvieran realmente enamorados en una relación, siendo pareja o el equivalente a algo similar, pues podría entender la ceguera que esto produce, que esto ya lo hemos visto en la saga, como pasa con Anakin y Padme, que además yo creo que cualquier persona que haya estado enamorada comprende este efecto, pero es que en este punto solo son amigos y ni siquiera sabemos si Ezra la correspondería, porque está claro que él tiene unas prioridades completamente distintas. Entonces, no entiendo esta obsesión tan fuerte, tan grande de Ezra por encima del resto de sus amigos, que deberían estar más o menos al mismo nivel. Entonces, tras esto llegan las primeras escenas de acción, empezando sorprendentemente con la escena de acción que menos yo me esperaba, que era una escena con el propio Hu Yang, el cual usa las mismas técnicas que usaba para entrenar a Sabine para defenderse. Y lo cierto es que a mí sinceramente me ha gustado muchísimo este combate, que no es nada importante, no tiene ninguna relevancia a gran escala, pero se hace muy disfrutable de ver y sinceramente me recordó a aquella película de robots que hacen boxeo, que uno de los protagonistas era Hugh Jackman, y sinceramente me gustó. O sea, esto no tiene gran cosa, pero me gustó. Entonces, tras esto, volvemos con Ezra, que previsiblemente ignora las órdenes que le dan y acude en ayuda de sus amigos. Que esto sinceramente es completamente fiel a Ezra, pero lo que me choca es que se lleva al hijo con ella. Que como ya hemos dicho, ser una mala figura paternofilial no es un error narrativo per se, pero me resulta muy chocante que Ezra esté dispuesta a asumir unos riegos de este calibre, porque no estamos hablando de una misión de paz, de una misión que potencialmente no conlleva riegos, sino que estamos hablando de una misión muy peligrosa donde va a haber enemigos casi seguros y sobre todo teniendo en cuenta el riego adicional que supone no contar con el apoyo de la flota. Y entonces, bueno, pues había que comentarlo y se dijo. Tras esta ver el easy, volvemos a las escenas de acción que este episodio tiene muchas, cosa que agradezco, la verdad es que se disfrutan bastante, donde ahora es el turno de Sabine y Ashok. Aquí llegamos ya a las peleas de verdad importantes. Y aquí quiero comentar varias cosas. La primera es que lamento que parece que nunca más volveremos a ver duelo del calibre de las precuelas. Esto yo sé que es una opinión muy personal, pero detecto la forma de combatir de las secuelas que se asemeja a darse combates de béisbol. Y aunque aquí las coreografías son notablemente superiores y muy disfrutables, lo cierto es que también se aprecia que no quieren invertir ni el tiempo ni el entrenamiento requerido para los duelos de alto nivel que vimos, sobre todo al final de las precuelas. Que sinceramente me parece una lástima y teniendo en cuenta que varios de los actores probablemente vayan a ser recurrentes y los vamos a ver bastantes más veces, pues sinceramente creo que ese entrenamiento al final merecería la pena, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante y lo que la gente más comenta es, como no, nuestro amigo Marron, que al final no resultó ser nadie, cosa que a mí personalmente no me ha decepcionado como a muchos les ha pasado, porque sinceramente era bastante consciente de esta posibilidad. Aunque a mí me resulta muy divertido, y yo creo que en esto estamos todos de acuerdo, es muy divertido hacer teoría, hay que tener siempre en cuenta que realmente no tiene por qué cumplirse ninguna de las teorías y no tiene por qué ser un personaje misterioso alguien que ya conozca. Y muchas veces, sinceramente, en el cine, en las series y en otros apartados similares, se introducen lo que se llaman mystery bosses, que básicamente, resumido así, muy resumido, son misterios que tienen varios objetivos, siendo los más importantes, pues mantener la atención del espectador, despertar su curiosidad, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, he dicho, en plata, Marrock era un gancho en el que cayó todo el mundo y cumplió su objetivo, desapareció y ya está. Lo que realmente a mí me molesta, lo que a mí realmente me choca, es que al morir se convierte en polvo. Entonces, aquí hay mucha gente comentando cosas que, si te tomas el tiempo de comprobarlas, suelen ser incorrectas. Yo, de hecho, me he tenido que molestar en investigar un poquito por mi cuenta, porque como el canon Disney no es el mismo que el canon de Legend, pues por si acaso era yo el que se estaba equivocando y tal. Pero lo cierto, pero lo cierto es que hay mucha gente que lo compara con la muerte de Savage Opress, pero Savage Opress no era un zombie. Era una persona viva que fue sometida a un ritual que lo hizo más fuerte, sobre todo a nivel físico. Cuando muere, lo que hace su cuerpo es volver a la normalidad. O sea, básicamente pasó de ser un tío súper bruto con unos musculazos a volver a su figura, a su cuerpo natural. No se convirtió en polvo. Por lo cual se intuye, porque tampoco está muy claro, no hay mucha referencia al respecto que cuadren 100%, que se trata de alguna especie de zombie o resurrección, porque a fin de cuentas si no deja cuerpo de atrás no pueden ser muchas cosas. Entonces, pues sinceramente esto me choca mucho porque las semanas de la noche no pudieron realmente resucitar personas y que podían crear zombies, como vemos hacer a la vieja Daka o incluso más tarde a Merrin, que lo hace de forma un poco distinta, pero bueno. Que Merrin ya se entre un poco más en el canon Disney. Pero bueno, esto tiene muchos límites y condiciones que Marrox se salta absolutamente a todas. Entre otras, pues habla, goza de una gran movilidad y fuerza, sigue en sintonía con la propia fuerza, ya en mayúscula. Pues no habla de que es capaz de controlarlo, incluso a varios planetas de distancia, sin mantener ningún tipo de concentración, etcétera, etcétera. O sea que esto lo mires cuando lo mires es un descalabro máximo. Y ay, ay si las brujas de verdad hubieran sido tan poderosas como su descendiente coreliana, porque a lo mejor no se habrían extinto. Así que aquí, pues tristemente, nuevamente volvieron a optar por la regla de vamos a dar prioridad a que algo mole antes de que tenga realmente sentido. Entonces, por otra parte, la pelea de Ashoka es muy destacable, seguramente que veréis muchos vídeos de Granándula en movimiento a movimiento, y es que está repleta de referencias a los samuráis, su forma de combatir, etcétera, etcétera, que son realmente obvias si se entiende del tema. Que aquí yo quiero destacar dos problemas, que es que aunque las referencias a Kurosawa y demás se agradecen un montón, que además es algo muy propio de la saga, una referencia nunca puede tener prioridad por encima del guión, porque pasa de ser una referencia a ser una inconsistencia. Entonces, lo cierto es que Ashoka es un personaje que hemos visto muchísimo, probablemente es de los personajes con más, digamos, con más protagonismo en total de la saga, porque la hemos visto desde que entró en la orden, desde que era una padawan, desde que era un bebé, hasta aquí. O sea, literalmente la hemos visto crecer desde que nació hasta ahora. Y sabemos que Ashoka no lucha así, simplemente ese es el problema, o sea, visualmente está genial, queda muy chulo. Pero yo cuando veo esta escena, mi cabeza no puede evitar pensar que es que Ashoka no lucha así, no la hemos visto luchar así nunca. Y es que en una pelea a muerte, pues nadie se la jugaría intentando un estilo que no domina. Y yo sinceramente, como un antiguo practicante de Grima, podéis confiar un poquito en, por lo menos en esta valoración, a lo mejor por eso me choca a mí más que a otras personas, pero dominar una nueva forma de combatir no es un proceso rápido, y sinceramente nunca sería tu primera opción, porque además es la primera, en un combate donde tu vida corre verdadero riesgo. Entonces yo sinceramente sí que entiendo las referencias, sí que entiendo los homenajes, como por ejemplo al duelo de Big One y Moll, que en ese combate quedó genial y era perfecto, y aquí aunque luce, que esta es la diferencia importante, aunque luce igual de bien, es inconsistente y queda muy forzado. Entonces es lo típico de que queda muy bonito, queda muy chulo, pero en el momento en el que empiezas a pensarlo, te chirría. Entonces por el contrario, el duelo de Sabine, sinceramente, no tengo ninguna queja. Lo cierto es que dura bastante más combatiendo con su antiguo rival, pero tiene mucho sentido, porque aquí en vez de intentar luchar de una forma distinta, acude a sus raíces mandalorianas, y recordemos que Sabine era una gran combatiente, esto no es nada nuevo, y sinceramente pues es visualmente agradable, es razonable, en ningún momento se me saca de ver la serie, cosa que agradezco, y pues muy bien. Y las escenas de acción, lo cierto es que no paran, se suceden una tras de otra, es un episodio con mucha acción, en el que pasan muchas cosas, lo cual en mi opinión supone una mejora bastante notable frente a la anterior en ese respecto, y ahora vamos a ver combatir a Bailan y a Soka. Entonces Bailan es bastante notable porque lucha al estilo de un caballero medieval. Entonces esto tiene una cosa que es que mola muchísimo, yo sinceramente, los caballeros medievales son una de mis pasiones, y me mola un montón. ¿Cuál es el problema? Que un sable láser no pesa como una espada. O sea, la forma por la cual la espada se usa de cierta forma es porque la espada tiene un peso, y ese peso se usa al combatir. Es importante, es muy significativo. Entonces, la forma que tiene que pelear Bailan, si te pones a pensarla desde un punto de vista lógico, pues sinceramente es bastante estúpida. Pero sinceramente aquí no me cuesta nada, me cuesta menos apagar el cerebro, porque pega con la apariencia de Bailan, que obviamente está haciendo referencia al típico caballero medieval, que de hecho está haciendo una contraposición con a Soka, que la ponen como, digamos, el samurai, ¿no? Para hacer este choque también bastante clásico entre caballero y samurai, muy popular culturalmente, aunque no tanto en la historia. Y como a él no lo hemos visto combatir de otra forma, pues me chirría menos. Entonces pues, sinceramente a nivel personal, quería aprovechar aquí para decir que lamento muchísimo el fallecimiento del actor, no solamente desde el punto de vista humano, sino que también porque su trabajo es impecable. Sinceramente, creo que hace un trabajo estupendo, estoy seguro de que era muy buena persona, aparte de lo que es su vida profesional, pero personalmente me habría encantado seguir viéndole y es toda una lástima. Entonces, el nuevo, pues, el duelo, repito, todas las veces que haga falta, que visualmente a nivel técnico está muy chulo. O sea, yo no tengo ninguna queja. Son los detalles. Y aquí viene otro detalle que me choca muchísimo, y es que el objetivo de este duelo es evitar que transmitan los datos del mapa a la flota enemiga. Por lo cual, el objetivo de Ahsoka, más que derrotar a Bailan, que obviamente es un objetivo secundario bastante importante, lo realmente importante es que el mapa se transmita. Entonces, en un momento del combate, para impedir que el mapa se transmita, lo coge con las manos, donde se quema, y a partir de entonces tiene que luchar con una mano, dando lugar a un duelo bastante interesante. Pero el problema es que no encuentro ninguna justificación, y creedme que la he buscado, para que no use la fuerza. Es que estamos hablando de una de las usuarias de la fuerza más poderosa de la galaxia, y que decida quemarse las manos cuando perfectamente podría haber usado la fuerza. Que precisamente uno de los usos más importantes, que más vemos, más común de usar la fuerza es, literalmente, mover los objetos. Podría perfectamente haber empujado el mapa, haberlo destruido, haber hecho mil de cosas con la fuerza para impedir que se transmitiera. Y que lo primero que intentara fuera usar las manos como una persona corriente y moliente, sabiendo, sabiendo, además, que eso pues le iba a quemar y le iba a... no sé, no... no... no tiene sentido. Está claro que querían hacer que Ahsoka que luchara con una mano y tal, querían justificarlo y tal, pero está mal justificado, sinceramente. Entonces, bueno, al final, por culpa de esta inestitud, por llamarlo de alguna forma, lo cierto es que Ahsoka acaba siendo derrotada y, resumiendo, Sabine traiciona a Ezra, a la Nueva República, a Ahsoka, absolutamente todo. Haciendo que, en mi opinión, esta nueva caracterización de Sabine se desplome por los suelos. Que, sinceramente, yo creo que esto pudo haber sido un guiño, pudo haber sido un guiño, porque, si os fijáis, el casco de Sabine al principio se ve rojo. Que esto es algo que me habéis comentado en los comentarios, que podría ser por otro motivo y tal, que también tiene mucho sentido. Pero, si os fijáis, en el capítulo anterior yo soltaba la pista de que a lo mejor es que Sabine se iba a volver mal, iba a hacer algo malo, etcétera, etcétera. Y, fijaros, que aquí pasa algo muy del lado oscuro. Entonces, bueno, a esto, Hera llega convenientemente tarde, como llega el guión, suficientemente tarde como para no hacer nada, pero lo justo para que se mueran algunos acompañantes, cosa que seguramente le costará caro en el próximo episodio o en uno de los siguientes, sobre todo teniendo en cuenta la inestitud de la Nueva República, que antes que ver el gran servicio que ha prestado y que ha descubierto el inminente regreso de Zorn y tal, la van a castigar por desobedecer órdenes. Pero, como ya os he dicho, en este episodio pasan muchísimas cosas y aquí no acaba, sino que acaba con Ahsoka en el mundo entre mundos, presuntamente muerta, aunque sinceramente esto es una presunción, podría cambiar perfectamente en el siguiente episodio, aunque es lo que se da a entender, por lo menos de primera. Entonces, independiente de si está muerta o no, yo hay varias cosas que quiero comentar al respecto. Y es que Ahsoka, lo que llamamos de serie, ya ha muerto dos veces, potencialmente tres. Murió una vez en The Clone Wars, donde fue resucitado en el arco de los dioses de Mortis, y tras esa resurrección volvió a morir en Rebels, a manos de Vader, donde se viajó en el espacio-tiempo, básicamente donde se usó el mundo entre mundos, para evitar su muerte. Entonces, esto ya lo he comentado en muchos vídeos y lo voy a seguir comentando mientras siga siendo un problema, y es que creo que se están pasando muchísimo con este recurso, sobre todo con este personaje, que literalmente ha sido resucitado, se ha viajado en el tiempo para evitar su muerte, ha sobrevivido a situaciones francamente imposibles una infinidad de veces, ya un pelín absurdo, y es que aquí yo voy a decir una opinión increíblemente popular, increíblemente impopular, mejor dicho, perdón, que yo sinceramente espero, espero que no saquéis las artochas y podéis entender mi punto de vista, pero creo que Ahsoka debió morir a manos de Vader en Rebels. Yo sé que esto es un mal trago, que es un golpe en la patata, es un final muy trágico, pero sinceramente es un final que aunque es muy trágico, no por ser trágico es malo, sería un final muy emotivo, con sentido, que le daría mucha profundidad también al personaje de Vader, etcétera, etcétera. Y sinceramente creo que hubiera evitado también que lo de este personaje y la muerte se hubiera convertido en un tema de cachondeo, sobre todo teniendo en cuenta que esto es un problema generalizado en la saga, y que llegados a este punto yo sinceramente nunca me voy a creer que Ahsoka muera, porque simplemente sé que pueden viajar en el tiempo para resucitarle, sabiendo eso, ya me va a costar mucho creer que realmente se ha muerto. Entonces, por otra parte, intentar esto en una serie que se titula Ahsoka, y sabes que el personaje titular no se va a morir a mitad de la serie, me parece un recurso doblemente tristemente ejecutado, porque aunque al final luego resulte que no estaba muerta, que solamente se haya golpeado la cabeza o lo que sea, y de todas formas se va a entender en este episodio y esta serie se lanza semana a semana y obviamente tiene el objetivo de durante una semana hacerte dudar con este tema. Entonces, sinceramente, lo mires por donde lo mires, creo que ha sido muy mal ejecutado. Entonces, yo sinceramente, ahora que mencionamos lo del título de la serie, quiero comentar que al igual que en otras series recientes, parece que el nombre es un reclamo más que realmente el centro de la serie, porque sinceramente hasta ahora, hasta este episodio, puede que esto cambie en el futuro, pero de momento diría que la serie, la protagonista ha sido claramente Sabine. Y sinceramente, ¿por qué la serie se llama Ahsoka? Pues porque Ahsoka tiene mucho más reclamo que el que tendría la serie si se llamaba Sabine. Pero bueno, esperemos que eso cambie, porque creo que Ahsoka es un personaje muy importante, que se merece mucho más protagonismo del que está teniendo en su propia serie. Y con eso llegamos a una de las últimas cosas que quiero comentar, que es el mundo entre mundos. Que potencialmente esto es la cosa que más miedo me da que puedan hacer con Star Wars, en concreto del Filoniverso, como le dicen cariñosamente los fans de Filoni. Y es que potencialmente podría hacer que Star Wars dejara de ser Star Wars y se convirtiera todavía más en Marvel 2.0. No quiero opinar negativamente hasta que sepa realmente qué pasa, porque esto ya sería quejarse de forma preventiva y no quiero hacer eso. Pero es que me da muchísimo miedo introducir los viajes en el tiempo de la saga. Me hubiera preferido que este tema se hubiera escurrido el bulto, ¿no? Se hubiera hecho como que no existe. Porque no me gustó en Rebels, no me gustó en Rebels, tampoco me gusta aquí y sinceramente espero que no se le dé uso, que no se abuse del tema. Y es que además también, lo mires por donde lo mires, por lo que sabemos hasta ahora, ojo que esto siempre no lo pueden explicar con más detalle en episodios futuros, pero yo al contrario que Ahsoka, no soy un Jedi y entonces solamente puedo comentar hasta ahora. Con lo que sabemos hasta ahora sobre el mundo entre mundos, lo cierto es que Ahsoka no debería haber podido llegar de esta forma, por mucho que hubiera muerto. Pero bueno, supongo que habrá que esperar, supongo que habrá que esperar, pero quería comentar mis miedos por si acaso vosotros los compartíais. Y ya sí que sí, lo último que vemos en el episodio es a Anakin, concretamente vestido como en el episodio 3. Y no os voy a engañar, me emocioné mucho, me emocioné muy mucho, pero mucho. Lo último que vemos es a Anakin, que además termina el episodio con la música de Darth Vader, lo cual básicamente yo creo que está ahí un poco para despistarnos, para hacernos un poco sospechar, para mantener digamos la intriga. Y sinceramente, aunque me emocioné mucho, por dios Disney invierte en rejuvenecer el rostro, o por lo menos aclárate. Porque cuando vimos por última vez a Anakin en la serie de Kenobi, que además era más joven que aquí, porque era Anakin en el episodio 2, no se molestaron en rejuvenecerle el rostro. Que sinceramente quedaba un poco raro, porque se notaba que obviamente Hayden Christensen había envejecido. Pero aquí sí que han decidido rejuvenecerlo, pero lo han hecho francamente mal. Lo han hecho francamente mal. Y sinceramente, siendo Disney, no hay justificación humana que impida que rejuvenezcan el rostro de una forma mejor, porque sinceramente hay fans que hacen mejor trabajo, sin ningún presupuesto, y estamos hablando de una empresa multimillonaria. O sea que aquí no hay justificación posible, y yo creo sinceramente que esta ocasión se lo merecía y que le tienen que dedicar más mimo a esta clase de detalles. Entonces aquí viene la parte distinta, la parte más difícil para mí, que es cómo puntuar este episodio. Y lo vais a ver en pantalla, lo vais a ver en pantalla lo primero, pero lo voy a justificar un poquito. Entonces yo entiendo que muchos de vosotros lo valoráis como un 10 o un 9. Lo entiendo de corazón y obviamente respeto vuestra opinión. Yo personalmente opino que si apagas el cerebro, coges un bol de palomitas, o lo que a ti te guste, y disfrutas de este episodio sin pensar en absolutamente nada, efectivamente es un 9 o es un 10. Porque es un episodio visualmente espectacular, con muchos combates, en el que pasan muchas cosas. Es un episodio que se pasa rápido, pese a que es un poquito más largo que el anterior, y es muy disfrutable. ¿Por qué le voy a poner yo un 7,5? Porque yo personalmente, aunque disfruto de esta serie y me gusta mucho, en mi opinión le estoy poniendo muy buena nota, porque mi nota máxima es un 9. Pero lamentablemente no puedo apagar el cerebro. No puedo. Es algo que me cuesta mucho. Entonces, nuevamente, pasan olímpicamente del trasfondo, de las minucias, de los detalles, el guión, para destacar con mucha más importancia los efectos, las coreografías, y el aspecto audiovisual. Entonces, yo sinceramente no pretendo engañar a nadie. Star Wars no es una franquicia que destaque por una gran profundidad, no es una saga especialmente filosófica. No pretendo que sea más de lo que realmente es, pero también os digo que si habéis visto Andor, la cual os recomiendo un montón, habéis leído ciertas novelas, habéis visto, habéis consumido cierto contenido adicional de Star Wars, sabéis que puede ser mucho más que un espectáculo visual sin sentido, y personalmente esto es lo que yo personalmente ansío. Entonces, esta va a ser mi nota, un 7,5 sobre 10, sobre 9 realmente, que creo que es muy buena nota. A mí personalmente me ha gustado mucho el episodio, pero considero que no tiene mucho sentido en general. Cuanto menos lo piensas, mejor. Pero un buen episodio pesa todo. Entonces, dejadme en los comentarios qué opináis vosotros, espero no haberos ofendido mucho, y sobre todo espero veros en el siguiente. ¡Un saludo!